Amigas y amigos, ¿cómo están? Soy tu amiga Diana. Hoy les traigo un recorrido por prichos, de Walmart, Pabellón, Huemanco, Ciudad de México. Acompáñame a verlo. Amigos, hoy me vine a este bonito prichos y, te cuento, que sigue llegando, más artículos de papelería. Así, como estos botes chicos con tapa. Cilindros de varios colores y tamaños. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. Y ya puedes encontrar moldes para lunch, marcador para sándwich de color amarillo y verde, plastilinas decorativas con molde. El set de dos mini contenedores. Hay de color naranja, azul y verde. También puedes encontrar los bonitos bolígrafos con pompón en forma de corazón y estrella. Cuaderno con anillos. Set de etiquetas. Blog decorativos. Sete borradores de colores. Moldes para paleta. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. Pinzas para bolsas de animalitos. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. Aquí te muestro algunos artículos de Sumer por si requieres alguno. Así, como vasitos decorativos, mini contenedores, palillos decorativos. Bolsitas decorativas de color verde y rosa. Como puedes ver, aún puedes encontrar muchos artículos de Sumer. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. Recuerda que los artículos en Caps. aaa. También ya puedes encontrar el bolígrafo con popper decorativo. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. Recuerda que el costo de los artículos es de 22 pesos. También te muestro algunos artículos de Frozen, así como plato de pizza, plato hondo y palomero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porta documentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marca textos de color pastel Lapicera con peluche Libretas decorativas También puedes encontrar los bonitos portacredenciales de dos modelos diferentes Recuerda que el costo de los artículos es de $22 pesos También puedes encontrar los clips decorativos No olvides dejar tu comentario en la cajita de abajo Suscríbete y comparte Nos vemos en otro recorrido